Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy vamos a hablar de la MLB dos noticias interesantes, la primera es del catcher del equipo de los Chicago Cubs, Wilson Contreras porque le preguntaron después de la limpia que hicieron los Cubs si le gustaría regresar o renovar con este equipo de los Cubs y él dijo que sí, la siguiente temporada 2022 sigue bajo control del equipo, o sea básicamente les queda un año más a Chicago para renovarlo, no es la primera vez que dice que quiere renovar, antes de la limpia del equipo de los Cubs dijo que le gustaría iniciar una renovación con el mismo equipo de Chicago, al final pues el equipo de Chicago no negoció con él intentaron extender a Rizzo, no pudieron, lo mismo con Javi Vice, nunca hubo nada, Chris Bryant tampoco y pues parece ser que Wilson Contreras podría quedarse Wilson Contreras dijo que está dispuesto a aventarse una reconstrucción con el equipo de Chicago Cubs que no le urge ganar y que si el equipo de los Cubs quieren reconstruir alrededor de él, él está dispuesto a hacerlo cosa que es muy buena para Chicago porque supongamos que Wilson Contreras le dice a los Cubs, no saben qué, yo quiero ganar, quiero que me armen ya un equipo no quiero aventarme una reconstrucción, pues lo más fácil sería cambiarlo a un equipo en donde pueda competir pero si el jugador te dice que está dispuesto a aventarse una reconstrucción, pues dice sabes qué, vamos a pagarle ¿por qué no hay que pagarle? hay que pagarle a este jugador porque es una de tus estrellas o por lo menos uno de los jugadores que queda de tus estrellas y pues yo creo que se los merece, yo si fue a los Cubs, sí le pagaría a este jugador esta temporada lleva una ofensiva de 3.36 con 17 para la calle, 37 carreras impulsadas 4 bases robadas en 93 juegos, vamos a ver si el equipo de Chicago lo renueva o qué pasa la otra noticia es que Trevor Story está enojadísimo con el equipo de los Rockies que por cierto, los Rockies piensan que van a ganar la sede mundial porque se quedaron con varios de esos estelares que van a ser agentes libres por ejemplo Trevor Story, ya perdiste lo que ibas a recibir por Story el mismo John Gray, que quién sabe si se quede Charlie Blackmon, que yo lo renovaría un año más y lo cambio Germán Márquez, que se va a quedar varios años el mismo Daniel Bard, que quién sabe qué va a pasar con él pero en general, el equipo de los Rockies ni fueron compradores, ni fueron vendedores básicamente fue un equipo que, pues no hizo nada, se quedó en el mercado ya y es por eso que Trevor Story está enojadísimo lo cual, yo no entiendo a Trevor Story, pero ¿de qué te va a servir enojarte cuando la siguiente temporada vas a ser agente libre? mejor ponte a jugar lo que te cae con Colorado intenta salir bien de Colorado gana más valor para que puedas negociar con los equipos que te van a buscar porque lo van a buscar bastante y ya, debería de hacer eso Trevor Story pero bueno, aquí dice Fanshawe, cuatro equipos que buscarían a Trevor Story en la agencia libre 2022 vamos a verlo y vamos a analizarlo el primero, los Yankees de Nueva York, que fue el equipo más interesado en Trevor Story no solo en estos días, sino prácticamente ya hace algunos años trajeron a Anthony Rizzo, desde que trajeron a Anthony Rizzo pues le bajaron tantito con Trevor Story y el problema de los Yankees es que obviamente Trevor Story vendría muy bien pero hay dinero para pagarle a Trevor Story quieren que el mismo Gleyber Torres juegue la segunda la siguiente temporada pero para eso necesitas un shortstop y el problema aquí es que los Yankees quieren renovar a Anthony Rizzo que rechazó una oferta de 70 millones de dólares al equipo de Chicago Cubs hay que extender a Joe Gallo en algún momento hay que extender al mismo Gleyber Torres, al mismo Aaron Josh hay que pagarle a un buen abridor, buen relevo entonces debes de tener siempre dinero disponible por cualquier cosa y si traes a Trevor Story, lo más seguro es que quiera arriba de 200 y ahí podrían venir problemas de Yankees podrías pasar la nómina y pagar impuestos de lujo y podrías decir, bueno, vamos a pagar los impuestos de lujo total competimos esa temporada, ganamos la sede mundial y ya pero, ¿qué pasa si no ganas la sede mundial? ahí está el problema el segundo equipo son los Atléticos de Oakland que también estuvieron presionando por hacerse de Trevor Story al final no pudieron hacerse de Trevor Story se hicieron del mismo Starling Marte que también hay que pagarle y vamos a ver si le pagan pero, Trevor Story podría ser otra opción para el mismo equipo de los Atléticos que quieren armar ahí un equipazo con Matt Olson y el mismo Trevor Story además de, pues ahí está Matt Chapman que también es muy bueno creo que para el equipo de los Atléticos vendría muy bien ya quieren ser un equipo que mantenga y que sea el lugar para contratar a los estelares obviamente si te mudas a Las Vegas pues sería muy atractivo para los jugadores agentes libres ir allá pero bueno, vamos a ver qué pasa el tercero, los nacionales de Washington como saben, la era 3-Turner 3-Turner está terminada y es por eso que podrían apostar por algún shortstop ya sea Corey Seager, Trevor Story, Javi Weiss, Carlos Correa el mismo 3-Turner, traerlo de regreso vamos a ver qué es lo que pasa porque este equipo de nacionales deben de rodear de talento a Juan Soto que es un jugador que tratan de convencer de renovar con el equipo por muchos años y si en algún momento Juan Soto ve que el equipo va para reconstrucción o prácticamente no saben qué hacer pues podría decir ¿saben qué? no renuevo, me voy a otro equipo que me quiera pagar y donde pueda ganar y eso sería una tragedia para los nacionales entonces Trevor Story podrá ser un jugador muy bueno y le demuestras a Juan Soto que estás comprometido a competir otra vez además de los jóvenes prospectos muchos de ellos top que adquiriste de otros equipos el último, los Dodgers de Los Ángeles que la siguiente temporada de 2022 se quedan sin shortstop Corey Seager agente libre Tria Turner agente libre quién sabe si vaya a renovar Tria Turner y el mismo Corey Seager que pues quién sabe si vaya a renovar porque los Dodgers también están en un problema similar al de Yankees donde hay que renovar jugadores como Walker Buehler si Clayton Kershaw se quiere quedar aquí a pagarle quién sabe qué va a pasar con Trevor Bauer el mismo Julio Urias va a quedar dinero Cody Bellinger va a quedar dinero Will Smith va a quedar dinero más los agentes libres si Scherzer se queda va a querer dinero entonces todos van a querer dinero y ahí es donde si se va el mismo Corey Seager le ofrecen un contrato no sé en los Marlins pues se va a los Marlins si Tria Turner se regresa a Washington o sea a otro equipo te quedas sin shortstop y Trevor Story podría ser otra opción muy buena para pues tener a un buen shortstop rentable que es muy bueno en ofensiva y defensiva y con eso pues tendrás a otro lujo en esa posición así que bueno es todo por hoy ya sabes suscríbete deja tu like y hasta pronto bueno gracias por ver el video aquí podrás encontrar mi último video recuerda que puedes suscribirte dejar tu like y activar esa campanita de esa forma me ayudas demasiado así que nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!